El gobernador Cuicláhuac García Jiménez informó que gracias al Plan Nacional de Vacunación los casos de fallecimientos por COVID-19 han disminuido, pero los contagios siguen vigentes. De ahí, el llamado a continuar las medidas sanitarias. Hay riesgo todavía, por lo tanto tenemos que seguir cuidándonos las medidas sanitarias, no aflojarlas y que no nos pase lo de la tercera ola, que agarramos confianza, por lo tanto quiero dirigir un mensaje especialmente al sector de población entre 30 y 45 años de edad. Que no obstante ya la inmensa mayoría de este sector tiene la vacuna, eso no significa que no la puedan adquirir la enfermedad y que en algunos casos se puede agravar. Indicó que esta ya es la segunda semana de aceleramiento del Plan Nacional de Vacunación, gracias a los contratos del gobierno federal con las farmacéuticas quienes han incrementado los lotes de producción de vacunas, lo que se ve reflejado en un mayor número de población que se beneficia con la inoculación en segundas dosis para el sector de 40 años y más sectores de población. También decirles que hoy por la tarde estaremos anunciando otras cuatro ciudades grandes para el de 18 y más. Entonces, que estén pendientes, se está confirmando la cantidad de vacunas que tenemos para decir la fecha en que podríamos iniciar. Estamos pensando que el 23 de septiembre podemos iniciar otras cuatro ciudades grandes. El gobernador Cuicláhuac García Jiménez confirmó que con 15 puntos en el semáforo de riesgo epidémico, Veracruz estará en color amarillo, riesgo medio, del 20 de septiembre al 3 de octubre. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.